Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña increíble de un producto que estoy seguro de que les encantará. Estoy hablando de la tablet DOOGEE UD. Pulgadas. Esta tablet es perfecta para aquellos que buscan una experiencia de entretenimiento y trabajo de alta calidad. Permítanme contarles todo sobre sus increíbles características y funcionalidades. Comencemos con la pantalla. La tablet DOOGEE UD cuenta con una pantalla IPS de alta resolución de X, con una relación de aspecto de, y colores brillantes. Pero eso no es todo, esta tablet también ha pasado la certificación de protección ocular TubeRainland, lo que significa que puedes disfrutar de tus películas y series favoritas en plataformas como Disney+, Amazon Prime Video y Hulu sin preocuparte por la fatiga visual. Una experiencia de visualización de primera clase. Pero la pantalla no es lo único impresionante de esta tablet. La DOOGEE UD viene con una increíble capacidad de almacenamiento. Con GB de ROM y la posibilidad de expandirlo hasta TB con una tarjeta TF, tendrás espacio más que suficiente para descargar tus juegos, aplicaciones, fotos, videos y archivos de música favoritos. Además, esta tablet cuenta con una tecnología de expansión de RAM que puede aumentar la RAM de GB a GB, lo que garantiza un rendimiento fluido del sistema. Nunca más tendrás que preocuparte por la falta de espacio. Pero eso no es todo, la DOOGEE UD también viene con una batería de gran capacidad de MAJ, que te brindará una duración de batería impresionante para satisfacer todas tus necesidades diarias. Y no te preocupes por quedarte sin energía, porque esta tablet viene con una interfaz tipo C para facilitar la carga. Además, la DOOGEE UD cuenta con cámaras duales, para que puedas capturar todos esos momentos especiales y compartirlos con tus amigos y familiares. En cuanto a la conectividad, esta tablet es compatible con Wi-Fi, lo que significa una señal más estable, una velocidad de transmisión más rápida y un mayor ahorro de energía. Además, la DOOGEE UD viene con Bluetooth y un conector para auriculares de MM, para que puedas disfrutar de una experiencia musical envolvente e inalámbrica. Pero lo mejor de todo es que la DOOGEE UD viene con funciones de control parental, para que puedas analizar y monitorear cómo tus hijos usan la tablet y equilibrar la educación y el entretenimiento de manera segura. Y con el sistema operativo Android, tendrás funciones de protección de datos y privacidad más potentes que nunca. Pero no solo me creas a mí, escucha lo que dicen los usuarios satisfechos. Lidia dice, es la primera tablet que tengo y me ha sorprendido gratamente. Es fácil de manejar, tiene muy buena calidad tanto de imagen como de sonido. Ha superado mis expectativas. Y Alex, dice, lo compramos por su precio y características, y estamos contentos con ella. La pantalla es increíble y la batería dura mucho más que otras tablets que hemos tenido. En resumen, la tablet DOOGEE UD es una opción increíble para aquellos que buscan una experiencia de entretenimiento y trabajo de alta calidad. Con su pantalla de alta resolución, gran capacidad de almacenamiento, batería de larga duración y funciones de control parental, esta tablet tiene todo lo que necesitas. No pierdas la oportunidad de adquirir esta increíble tablet. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo para obtener más información y adquirirla en Amazon. Y no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!